Hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a comenzar con la primera conferencia del día de la fecha. Les damos las bienvenidas a esta primera conferencia que hemos denominado conferencia a 40 libertades de la Asociación de Bibliotecarios de Jujuy, que hemos organizado en función de, o en homenaje, a los 40 años de creación de la Asociación de Bibliotecarios. Considerando que el tema de educación es fundamental, que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de contrarrestrientes de las comunidades, el tema de la ponencia que hoy nos dará Paula, la verdad, nos parece muy importante. El sistema educativo es un hecho esencial, en los objetivos de educación sostenible, en las escuelas y en las jaulas y en las bibliotecas escolares, se trabaja y debe trabajarse con ellos. Muchas veces, nuestros colegas, sin nominarlos como objetivo de desarrollo sostenible, ya trabajan con ellos, pero hay que fortalecerlos y implementar mucho más intensamente los objetivos. La Biblioteca Escolar, como espacio educativo, está integrada en un proyecto educacional que debe comentar métodos activos de enseñanza y aprendizaje, dirigidos esencialmente a la autonomía del pensamiento de los educandos y de los procesos de aprendizaje. Desde la Biblioteca Escolar se pueden impulsar iniciativas y llevar adelante estrategias para que los niños, las niñas, los jóvenes se involucren desde que entran edad con el desarrollo sostenible. Y este es el compromiso que nosotros, como bibliotecarios, debemos asumir. Todo el equipo escolar, todo el equipo docente, incluido el personal bibliotecario, está incluido en la Agenda 2030 de la Nación de la Nación. Para escucharnos estos temas, va a hablar Paula Rondra, que la va a ser presentada por él. Buenas tardes a todos y todas. Bien, la conferencia que se desarrollará a continuación se titula Hacia la Agenda 2030 ODS para Bibliotecas Escolares y estará a cargo de la Bibliotecaria Paula Andrea Rondra. Paula Rondra es bibliotecaria recibida en el Instituto Superior de Formación Docente Técnica Nº 35, Profesor Vicente D'Abramo. Ella es conductora del programa de radio de ACBJ, Juntos por tus Derechos, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Es miembro del Comité Organizador de Jornadas Federales de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de Argentina y miembro de la Comisión de Comunicación, cargo que desempeña desde el año 2016 a la actualidad. Fue docente del Instituto Fodeum de las Cátedras de Escripción Documental 1 y 2, Gestión y Administración de Unidades de Información 1, Análisis Documental 2. Se desempeñó como bibliotecaria en la Biblioteca 17 de octubre, Residencia Hogar para Adultos Mayores, Eva Perón, dependiente de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Está a cargo... Este cargo la ejerció desde diciembre de 2014 a diciembre de 2018. Recibió el Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta, Área de Fomento de la Cultura, la Educación y las Bibliotecas, en octubre del año 2015. Bien, querida Paula, en esta tarde te damos la bienvenida al ciclo de conferencias de ADJ, con motivo del cuadragésimo aniversario. Adelante, te escuchamos. 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 Sí, Paulita, te escuchamos. Sí, Paulita, te escuchamos. Bueno. A ver. Parece que estamos con problema de señal. Está como muy lenta la señal de Paula, aparentemente. Tengamos un poquito de paciencia a ver si lo solucionamos, por favor. Gracias. Estamos chequeando a ver qué pasa con Paula. Aparentemente está reiniciando su sesión. Esperemos que podamos continuar con la conferencia. Lamentablemente estamos teniendo problemas de conexión y ayer Paula tenía problemas de conexión eléctrica. Así que esperamos que podamos seguir avanzando. Gracias. 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 Y acá estoy. ¿Qué habíamos perdido, Paula? Ahora estamos bien. Ahora estamos. Yo no sé qué me escucharon, qué no me escucharon. Nada. Porque yo no me escucho. Nada. Ah, genial. Hablé sola. Entonces, poco diez minutos. Bueno. Eh. La verdad es que les doy un gusto. Lo que me parecía, o me hablaba sola, es que es un tiempo muy difícil, el que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Es cierto. Esta pandemia ha traído un montón de situaciones nuevas y estamos en medio de un aprendizaje en donde esta forma de conectarnos es una de ellas. Gracias. Gracias. Así que, bueno, estoy hablando un rato largo, solita acá, comentando sobre mi ponencia, pero, bueno, quería compartirles primero, agradecer a la asociación por esta invitación, que no sé si alcanzaron a escucharlo. La verdad que 40 años es un número muy importante. La asociación de bibliotecarios de Jujuy es una de las asociaciones más prestigiosas que tiene nuestro país. Conozco su trabajo a través del conocimiento que tengo de Estela hace muchos años y sé cómo trabajan y el compromiso que tienen. Así que es un honor que me hayan invitado a participar en este ciclo de charlas donde estaremos hablando sobre las bibliotecas, los bibliotecarios. Bueno, me tocó hablar sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados a la biblioteca escolar. Es complicado para mí en este sentido. Yo no voy a ver, no me voy a ver a mí, no las voy a ver a ustedes, sino que voy a ir viendo mi presentación. Entonces, si ven que me pierdo, mándenme algún mensaje en las amigas para decirme, estás haciendo lío o no estás haciendo, porque si no, yo sigo hablando sola porque no tengo respuesta del otro lado. Así que bueno, ahora voy a poner la pantalla para compartir para que podamos ver la presentación. Tengan un poquito de paciencia y ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se escucha? Perfecto. Bien. ¿No se escuchó nada? Volvemos a la carga. Mil disculpas. Ahora sí. Confirmen si me están escuchando y viendo la presentación, por favor. ¿Me escuchan y se ve? Yo estoy viendo la pantalla, pero no sé si ustedes me escuchan y se ve. ¿Se escucha, chica? Sí, genial. Me dice Silvana que sí. Bueno, gracias a las amigas que vienen haciendo el aguante y sosteniendo ahí y dando todas las pautas. Bueno, les decía que vamos a hacer esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible para las Bibliotecas Escolares. La Agenda 2030 surge de, después de que se pensaron, para el año 2000 se presentaron los objetivos del milenio. Y cuando llegó el momento de evaluar qué metas y qué objetivos se habían cumplido y cuáles estaban trabajados y cuáles no y cuáles hacía falta ampliar, se decidió trabajar desde Naciones Unidas en una agenda. Una agenda corriendo la fecha hacia el 2030. Esa agenda a la que adhieren Naciones, provincias, municipios, también la trabajamos desde los distintos ámbitos educativos, las bibliotecas y demás organismos que quieran sumarse hacia esa agenda. La agenda es una hoja de ruta, ¿sí? Es un paro que nos va poniendo objetivos y metas que debemos cumplir para tener un mundo más igualitario, un mundo que nos encuentre a todos en una mejor situación. Hablar de un mundo igualitario en este tiempo es algo muy especial porque realmente nos hemos vuelto un mundo igualitario porque nos está azotando una pandemia a todos por igual. Y bueno, y parece poner blanco sobre negro en muchas cuestiones. Siempre hubo muchas diferencias, pero en este momento el mundo es lo más igualitario, horriblemente, ¿no? Nos está sucediendo esto, pero a eso deberíamos aspirar, pero con buenas cosas, no con una pandemia, ¿no? Con un mundo igualitario donde a todos nos sucediera lo mismo, pero con buenas cosas. Esta agenda 2030 propone un montón de metas y objetivos para trabajar y que cada uno va a ir adaptando y sumándose de acuerdo al ámbito en donde se desarrolla. Nosotros vamos a ver que dentro de los objetivos que tiene la agenda, hay un objetivo que es el ODF número 4, donde habla sobre la educación. Y no cualquier tipo de educación, sino una educación de calidad. Eso es lo que pide la agenda 2030. Nosotros nos concentramos en la biblioteca escolar, ¿sí? Y la biblioteca escolar no es solamente la biblioteca de la escuela primaria. Ahora el nivel inicial, el nivel secundario, el nivel superior, también tiene sus bibliotecas y son bibliotecas escolares. Según la IFLA, la biblioteca escolar es el espacio que ofrece servicios de aprendizajes, libros y otros recursos a todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la información en cualquier soporte y formato. Hasta ahí, no hay ninguna diferencia con una biblioteca pública o una biblioteca popular, ¿no? Más o menos serían las mismas condiciones, solamente que se centra en el aprendizaje, ¿sí? La biblioteca por ahí popular, la biblioteca pública no tiene ese mandato, el del aprendizaje. La biblioteca escolar es parte del sistema educativo, ¿sí? No es una cosa que está por fuera, sino que forma parte del sistema educativo y apoya el sistema de aprendizaje. Durante mucho tiempo, el espacio de la biblioteca escolar era un espacio de castigo, tanto para el bibliotecario como para los alumnos. Los chicos que se portaban mal en clase, bueno, que se fueran a la biblioteca a leer y que se sentaran ahí a ver si se calmaban un poco. Los docentes que estaban sobrepasados de trabajo y que tenían una licencia por problemas psicológicos, también eran mandados a las bibliotecas como forma de castigo. Tenemos que revertir esa situación, tenemos que hacer visibilizar y hacer entender al sistema educativo que las bibliotecas escolares somos apoyos del sistema de aprendizaje, que somos una parte fundamental para la formación y el desarrollo de habilidades de formación, tanto para alfabetizar, para educar, para formar, para informar y para contribuir al desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de desarrollo social, de desarrollo económico y desarrollo cultural de todos los miembros del sistema educativo, no solo de los niños, sino también de los docentes, de los padres, de los auxiliares. La biblioteca escolar debe ser abierta para todos aquellos, todas aquellas personas que forman parte del sistema educativo. La declaración universal de los derechos humanos del año 48, en el artículo 26, dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, ¿sí? La parte elemental y debe ser obligatoria. En nuestro caso, nosotros tenemos la obligatoriedad hasta el secundario, ¿sí? Así que, por eso es necesario que haya educación gratuita y para el nivel secundario también. Después, cada uno elegirá si sostener la educación pública o la educación privada de acuerdo a lo que como familia quieran hacer. Eso también es parte de los derechos que tenemos las personas, de formar parte de la educación pública o privada. Pero los estados tienen la obligación de brindarnos educación gratuita y de calidad, ¿sí? En todos los niveles en los que se considere obligatorio. En nuestro caso, desde sala de 4 hasta la secundaria deben ser, debe haber acceso a la educación. También a la formación profesional o técnica, ¿sí? Hace poquito, la semana pasada, participé de la primera jornada de capacitación que hizo la OEI con respecto a la formación profesional, ¿sí? En el marco del trabajo y la producción. Y el ministro de Trabajo decía que a partir de ahora la productividad se debe medir por la formación profesional que tienen los trabajadores. Me encantó, ¿no? Que poder medir la producción por la formación profesional es una meta que debemos sostener como Estado. Y la instrucción técnica y profesional abre un mundo donde nos iguala a todos, ¿sí? A los trabajadores que pueden formar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un esposo que es técnico electromecánico, pero él tiene formación en aires acondicionados. Y hay cada vez más formación y cada vez más capacitación, cada vez desde las universidades, desde los institutos, están brindando cada vez mayor capacitación técnica y profesional. Y las bibliotecas podemos acompañar esa formación. Bueno, la educación debe ser para el desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, favorecer la comprensión y la tolerancia, la amistad entre las naciones. Y como les decía antes, que los padres tenemos el derecho de escoger cuál es la educación que queremos para nuestros hijos. La educación debe ser global, interdisciplinaria, proyectándose en base al pasado, conociendo nuestra historia y mirando hacia el futuro. Debe ser integral y sostener los conocimientos, las habilidades, los valores, las actividades y el respeto y aceptación por las diferencias. A mí me gusta esto de ser lo interdisciplinario, poder trabajar con otras disciplinas. Yo trabajé, mi primer trabajo en biblioteca fue en una biblioteca de adultos mayores. Entonces tuve que aprender cosas que tenían que ver con la gerontología. Aprendí deterioro cognitivo, aprendí qué es el Alzheimer, cómo trabajarlo, cómo trabajar accesibilidad. Y en las bibliotecas escolares también podemos trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Trabajando, yo me acuerdo de cuando daba clases de descripción, yo les decía a mis alumnos que cada uno tenía, yo tenía un grupito muy chiquitito en ese instituto donde había una chica que era especialista en arte, otro chico que era profe de música, había una maestra y todos están estudiando la carrera de biblioteca de escolar. Entonces yo les decía, bueno, a vos, Valentina, que te gusta el arte, podés hacerte toda una exposición en la biblioteca de cuadros y trabajar desde el arte. Vos, Mariano, podés trabajar desde la música en la biblioteca. Bueno, la docente que sabía cómo trabajar, pero había otros chicos que yo les decía, pueden trabajar con los cómics, pueden trabajar, cada uno saber explotar cuál es su fuerte y llevarlo hacia la biblioteca y trabajar con otros actores del sistema educativo y también incorporarlos para que de esa manera sea un trabajo interdisciplinario. La agenda 2030, de las cosas que nos propone esta agenda, a mí la que más me gusta es no dejar a nadie atrás. Me parece que esa debe ser nuestra meta como humanidad, ¿no? Poder tender la mano siempre para que nadie quede atrás y poder ir hacia un mundo mejor de manera solidaria. Nosotros los bibliotecarios nos gusta trabajar de manera cooperativa, sobre todo trabajar de manera federal. Hoy en este encuentro, ya estuve chusneando hace un rato, yo estoy acá en Temperley, provincia de Buenos Aires, desde el sur del Gran Buenos Aires, y estamos reunidos celebrando con la gente de Jujuy. Hay amigos de Trelew, hay amigos de Morbuplata, hay amigos de Mendoza, hay amigos de Buenos Aires, pero de Cava están, hay amigos de La Plata, no vi a otros amigos, pero estamos todos y sabemos trabajar de una manera mancomunada, no dejando a nadie atrás. De la misma manera debemos trabajar en nuestras bibliotecas. Estos grafiquitos que ven acá abajo, yo hago el gesto como si ustedes me estuvieran viendo a mí, son íconos que hablan de cuatro de las metas del ODS 4, que es el de educación de calidad. El primero, que es el de la escuela con varios niños y niñas, es la meta de incrementar la calidad, perdón, la cantidad. El segundo es de basarse en, no basarse, perdón, fortalecer la enseñanza a nivel inicial. La otra meta es la formación técnica, que es lo que les decía hace un rato. Y en la formación técnica yo veía en este encuentro de la OEI, que se habían juntado el Estado, los ministerios de trabajo, de educación, de desarrollo social y los sindicatos. Entonces, hablando de manera interdisciplinaria, me parece que es eso, ¿no? Ir abriendo el juego hacia distintos actores para no dejar a nadie atrás. Y el último de los íconos es la meta que tiene dentro del ODS 4 de equiparar. Equiparar tanto en género como a las personas que tengan alguna vulnerabilidad y hacer una educación que sea equiparadora. Seguramente, en lo largo de estas conferencias que vengan en estos 40 años, en la celebración de los 40 años de la ABJ, alguien más hable sobre la Agenda 2030 en profundidad y cuáles son los desarrollos sostenibles. Yo le voy a hacer un pantallazo, un breve pantallazo de cuáles serían. Sé que la mayoría de ustedes lo sabe porque ya es un tema que hemos conversado ampliamente. Bueno, son 17 objetivos para transformar el mundo con 169 metas y 232 indicadores para medirlo. Siempre decimos y sabemos, y no lo decimos como si fuera un eslogan, sino porque es una realidad, que desde las bibliotecas y desde muchos de los ámbitos en los que trabajamos, nosotros ya venimos implementando estos objetivos sin haberlos tenido presentes de esa forma y sin haberlos medido o organizado de tal manera que pudieran verse como se ven en la Agenda 2030, pero que no es una cosa nueva el trabajo que venimos haciendo, ni desde las bibliotecas, ni desde los sistemas educativos. Dentro de esos 17 objetivos, nosotros vamos a estar hablando de este objetivo 4, que es, como les decía, educación de calidad. La educación de calidad es así cuando las oportunidades de aprendizaje permanente son para todos, para mí. Esta sería la premisa de una educación de calidad. El ODS habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, es decir, a lo largo de toda la trayectoria educativa. Desde el jardín de infantes hasta la secundaria, la educación superior, inclusive la formación profesional. Las metas que tiene ese objetivo es de incrementar la cantidad de jóvenes que terminen la escuela primaria y secundaria gratuita y con educación equitativa de calidad. El ministro Trota hablaba la otra vez que solamente el 60% de los chicos termina la escuela secundaria. Hay distintos números, pero aproximadamente es un 60% la cantidad de chicos que termina la escuela secundaria. Las metas para el 2030 deben ser que todos los chicos terminen la escuela secundaria, ya que es parte de la currícula obligatoria que tenemos nosotros. La segunda meta habla de accesos a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, lo que hablábamos del nivel inicial. La meta tres es el acceso igualitario a la formación técnica, profesional y superior de calidad. La meta cuatro es aumentar la cantidad de jóvenes y adultos para las tareas técnicas y profesionales. Otra de las cosas que se hablan es que el gran grueso de los jóvenes se está notando en carreras que tienen que ver con las humanidades y no tenemos chicos formados para la educación técnica. Se necesita la apertura y el fortalecimiento de la educación y formación técnica para poder acompañar la industrialización de nuestro país. La meta cuatro habla sobre eliminar la disparidad de género en la educación y garantizar el acceso en condición de igualdad a las minorías y personas vulnerables. La meta cinco habla sobre educación igualitaria, acceso en condición de igualdad a las minorías y ahí también incluye a las personas con discapacidad. fortalecer la educación con acceso igualitario lo vamos a poder lograr con la implementación del Tratado de Marrakech. Ahí eso va a abrir las puertas para que nosotros desde las bibliotecas podamos acompañar a que sea posible lograr esta meta, la meta cinco. La meta seis es garantizar que los jóvenes, adultos y mujeres desarrollen competencias de lectura, escritura y aritmética. Eso sería, digamos, la meta madre de nosotros los bibliotecarios, aunque si ustedes van viendo todas, todas, cada una de las metas que hemos leído hasta ahora, los bibliotecarios podemos aportar tranquilamente un montón de actividades para apoyar y fomentar que se cumplan las mismas. La meta siete habla de garantizar conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y de derechos humanos, igualdad de género, cultura de la paz, la violencia y ciudadanía. Bueno, la meta cuatro, ¿sí? Dentro de esta parte habla de entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, disponibilidad de becas. Eso ya no depende de nosotros, ¿no? Profesiones técnicas y científicas. Maestros calificados con cooperación internacional para la capacitación, sí. Maestros calificados, sí nos toca a nosotros esa parte. Y en este momento estamos haciendo esto al participar de todas las oportunidades de formación que tenemos. Los bibliotecarios somos personas que nos gusta participar de todo lo que sea beneficioso para nuestra formación. Bueno, y nos preguntamos, hasta acá vemos todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué hacemos las bibliotecas? ¿Qué hacemos los bibliotecarios? ¿Cómo acompañamos esto? Realizando actividades esenciales para asegurar el ejercicio de los derechos humanos para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Somos actores privilegiados para el alcance de la Agenda 2030 entre nuestros usuarios mediante la difusión y la implementación. Como ya dijimos, no es algo nuevo para nosotros, nosotros venimos acompañando los proyectos institucionales, acompañando a los docentes en la formación de los alumnos desde las bibliotecas, pero ahora tenemos una agenda con objetivos, metas e indicadores para poder medir cómo estamos haciendo ese trabajo. Las bibliotecas con los ODS, trabajamos en la difusión, socialización y apropiación del tema. Es un acceso y oportunidad para todos. Es pensar proyectos de actividad que fortalezcan el acceso a la información con conciencia de pasado y futuro, con visión de futuro, preservando el patrimonio cultural, acompañando el proceso de aprendizaje e incorporando nuevas tecnologías. Y con respecto a esto, yo les quería contar que el año pasado tuve la oportunidad con la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de visitar Ushuaia para un encuentro, una jornada donde también se hablaba de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo. Y hubo una presentación del Instituto Sábato donde hablaban sobre el trabajo, el proyecto había sido preservar el patrimonio, pensar en mal líneas. Y lo que habían hecho estos chicos de la escuela secundaria junto con sus bibliotecarias es la digitalización de todos los diarios a nivel nacional y local, inclusive de otras provincias, donde se hablaba del tema de la guerra. Diarios que habían sido publicados entre abril y julio de 1982. ¿Por qué hicieron eso? Hicieron eso para preservar la información con conciencia de pasado y de futuro, pero con visión de futuro, para que eso quedara digitalizado y accesible para todos los que quisieran saber sobre qué pasó en Malvinas, en Ushuaia, con respecto a la guerra que tanto nos atravesó como argentinos, pero a los ciudadanos de la isla muchísimo más, ¿no es cierto? Los de Tierra del Fuego por la cercanía en la que estaban. Así que los chicos trabajaron digitalizando con los teléfonos celulares, incorporaron nuevas tecnologías, hicieron todo un recorrido de mucho tiempo, y todo el trabajo que ellos hicieron quedó en el Museo del Fin del Mundo, quedó guardado este trabajo. Si ustedes quieren saber más sobre cómo fue la presentación, inclusive tiene qué objetivos que ODS trabajaron, porque las chicas hicieron todo un trabajo donde, bueno, trabajaban chicas y chicos en la misma cantidad, trabajando el Objetivo 5, todo lo que está colgado en la página de ACBJ pueden ver este trabajo. Así que esta Agenda 2030 nos sirve para crear proyectos como este. ¿Cómo podemos implementar estos objetivos en la biblioteca? Buscando los adecuados, conociendo a nuestra comunidad. No vamos a poder utilizar todos como si fueran una tablita y tenemos que completar. Debemos conocer a la gente con la que trabajamos, a la comunidad de padres, a los alumnos, generando buenos espacios, articulando con otros, siempre, pero siempre apoyados en el proyecto institucional. No podemos colgarnos a trabajar solos, aislados. La biblioteca es parte del sistema educativo. La biblioteca es parte de la escuela, no vamos por fuera. ¿Qué criterio de selección vamos a utilizar para trabajar estos objetivos? Los que tengan que ver con la inclusión, con la interculturalidad, con la identidad de nuestra escuela y de nuestra provincia, de nuestro ámbito. Con el conocimiento que tengo de la materia y del tema que estoy tratando, pero también de las personas, ¿sí? Y respetando la igualdad de género. Las buenas prácticas que llevan estos objetivos de desarrollo sostenible hacen que nos aportan la sensibilización para la formación y educación para favorecer la creación de ciudadanía. Y cuando yo me siento parte de mi ciudad, y respeto a mi identidad, esa formación y la educación hacen, y el acceso democrático a la información en igualdad de condiciones, forman en los alumnos esta creación de ciudadanía. Y vamos a ver un par de ejemplos, ya para ir terminando, de qué actividades podemos hacer en la biblioteca para utilizar algunos de los objetivos, aplicar los objetivos en actividades de la biblioteca. Por ejemplo, el objetivo de desarrollo 8 es promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, y nosotros desde la biblioteca, de una biblioteca secundaria o de una biblioteca de un instituto superior, podemos hacer algún taller de formación de usuarios sobre mi primer empleo, donde podamos ayudar a hacer currículum vitae, cómo hacer una nota de presentación, cómo presentarnos en una entrevista, cómo armar un proyecto de cátedra, cómo armar... Hay miles de variantes, pero trabajando la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, viendo en el trabajo, podemos hacer un taller de formación de usuarios. Algo que quizás ya hacíamos, pero ahora lo podemos relacionar con los ODS. También podemos trabajar el cuidado del medio ambiente, reciclando, reciclando para las publicaciones periódicas, reciclando para la cartelería, reciclando el papel para el Garrahan o para distintos lugares, yo digo para el Garrahan porque acá en los lugares del Estado, se guarda el papel que ya no se utiliza y se manda para el Garrahan para reciclar. Pero cualquier actividad que sea de cuidado del medio ambiente, yo sé que, no recuerdo bien ahora la actividad, pero sé que el año pasado habían trabajado desde la asociación con una biblioteca y con las escuelas agrotécnicas, si yo no me equivoco, Estela, habían estado trabajando en el pasado o el otro, eso también es trabajar el ODS 13 con el cuidado del medio ambiente. Haciendo clubes de lectura sostenibles, viendo qué libros hablan sobre distintos ODS, acá yo elegí La Tierra de las Papas, que es una novela que me gusta mucho, donde hablan sobre ciudades ciudades sostenibles y la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y la reducción de las desigualdades. Este libro, este otro libro que es de Paula Bombara que también es precioso, que es La Chica Pájaro, donde podemos hablar sobre instituciones sólidas, reducción de las desigualdades, igualdad de género, que habla sobre la violencia y que ejercen sobre un adolescente y que es capaz de su casa y que genera un montón de debate y podemos trabajar todo esto. Esta es la canción y el cuento, porque también está en el libro de Canticuénticos, hay secretos donde podemos trabajar ESI, donde habla sobre los secretos que no debemos guardar, los secretos que hacen mal, y lo que me encanta de este cuento es que la persona al que dice yo te voy a cuidar, yo te voy a creer, es una docente. Y qué bueno que a veces cuando no haya los espacios, a veces en nuestros contextos en los que nos movemos, no siempre se cree cuando hay un abuso, qué bueno que la escuela sea ese espacio al que los chicos puedan recurrir y donde sí se les crea lo que les está sucediendo. Esto se puede trabajar desde el nivel inicial hasta hasta cuarto, quinto grado y que sí es el segundo grado. Bueno, en esta filmina vemos distintas formas de leer, ¿no? Ahí están, estos son dos de los míos, de mis lectores. En una de las fotos está Valentino leyendo cómics, ¿sí? Que fue, Valentino es mi hijo, en ese momento tenía unos ocho, nueve años y estamos en Tecnópolis leyendo cómics así, en una marca paraguaya que fue su manera de acercarse a la lectura y la otra es mi sobrina amapola que le facilitó libros de tela. Está en nosotros acercarnos a la lectura. La lectura es un derecho pero la lectura es un placer y somos los docentes y los bibliotecarios los que tenemos que favorecer y estimular ese acercamiento a la lectura. Bibliotecas escolares que nadie quede atrás. Si queremos cambiar el mundo tenemos que empezar por nosotros y bibliotecarios motores para el cambio es una de las frases que decía Gloria Pérez Salmerón una de las frases motivadoras, ¿no? Que somos los bibliotecarios quienes tenemos motores para mover el mundo. ¿Cómo? Facilitando el acceso a los recursos regionales, nacionales, internacionales para todos, ¿sí? Facilitando el acceso a la información genuina, de calidad, formando usuarios que puedan tener criterio propio, saber qué información es buena, cuáles son las fuentes de información, no buena o mala en el sentido prejuiciosos, sino cuáles son las fuentes correctas de información, favoreciendo experiencias creativas en la biblioteca, tanto de escritura como de lectura, como de cualquier índole cultural, organizando actividades socioculturales, trabajando en conjunto con todo el equipo que forme parte de la de la de nuestra escuela. Y hoy leía un una poesía que decía profe mis papás se separaron, profe murió un familiar, profe no tengo no tengo plata para las fotocopias, profe hoy no comí, profe te quiero mucho, profe hoy estás triste. Muchas veces los bibliotecarios en el ámbito escolar somos las seños y somos las profes. Que sea la biblioteca el espacio donde nuestros chicos puedan recurrir a buscar no solo lectura e información, sino que sea un espacio donde sepan que pueden contar con el bibliotecario y que la información es una herramienta para para el futuro, pero que las bibliotecas no solo ofrecemos el acceso al libro, sino a la información de calidad, acompañamos la educación y que nos gusta poder estar colaborando con el proceso de educación de todos y todas en espacios creativos, solidarios e inclusivos. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé cómo seguimos por acá. está, ahora me escuchás Paulita, te hemos escuchado perfectamente bien, te pudimos ver y vimos perfectamente el PPT. Queremos agradecerte su ponencia y bueno, hay una serie de comentarios con respecto a qué pasará con la agenda 2030, los ODS y yo me permito decir los indicadores a partir de la pandemia o post-pandemia. Bueno, todo un tema que ya debatiremos dentro del seno de todos los grupos bibliotecarios porque seguramente desde INSTA también nos bajarán los lineamientos. Ahí pusimos en el chat para aquellos que quisieran hacer preguntas y no hemos tenido más que comentarios y felicitaciones a tu ponencia. Nuestra amiga Eugenia comentó lo importante y lo interesante que fue la visita a Ushuaia y la experiencia de Escuelita Sábato y bueno, yo comentábamos que acá en Jujuy hay muy lindas experiencias y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando que acá hay más en búsqueda de aplicar en todos lados y de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. Muy enriquecedora la ponencia, felicitaciones, dónde podríamos encontrar esas experiencias, o sea, hay una serie de preguntas, no sé si podés ampliar un poquito de algunas otras experiencias que puedas conocer o que puedas pasarle los datos de dónde buscar. Acá dice Mario Eugenia dice que todo este enlace está pasando un enlace para buscar el tema de lo que pasó en Ushuaia y es cierto también nosotros vamos a poner a disposición de todos del PPT. Te dejo ahí hay una pregunta de cómo aplicar indicadores para evaluar los resultados, pregunta, se pregunta a sí misma Rosita en realidad. Bueno, pregunta que tendremos que respondernos después entre todos. Sí. Rosa sabe igual que Cristina, Rosa y Cristina Borrajo, Rosa y Cristina Borrajo han trabajado mucho sobre los ODS cuando esta presentación, esta charla intentaba hacer un acercamiento y una demostración de las cosas que hacemos a diario en nuestros ámbitos y que quizás no las vemos. Yo recuerdo cuando una en Ushuaia fue también y las fotos eran de su biblioteca, ¿no? Las fotos del reciclado eran su propia biblioteca y no habían tomado la dimensión de que al reciclar una caja para poner las revistas estaban trabajando el objetivo 3. Entonces, a veces uno piensa esta cuestión de decir, bueno, tengo que hacer el objetivo 1 o el objetivo 16, no sé, educación de calidad. Bueno, ¿cómo puedo trabajar en igualdad de género? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hablar en lenguaje inclusivo? Hay miles de actividades, hay miles de cosas que podemos hacer siempre pensando quiénes son nuestros alumnos, quién es nuestra comunidad, ¿no? El conocimiento no es solamente el conocimiento de cierta temática, sino el conocimiento de las personas. La Agenda 2030 no habla solamente, es más, no habla solo de cómo manejarnos las personas, no dejar a nadie atrás, no importa la condición que tenga. Entonces, ese es el conocimiento que debemos usar, por eso hablo de las bibliotecas como un espacio donde los chicos vayan a buscar un sanguchito, una toallita, no sé, no solamente el libro, sino un espacio, hagamos de la biblioteca ese lugar. Yo recuerdo cuando mi hijo empezó la escuela, tenían, Valentino hizo la primaria en una escuela pública, y tenían una bibliotecaria, que era un lujo, la señorita Adriana, que se disfrazaba de bruja, con la historieta, no me gusta, no le di a gaturro, pibes, hacían fila, y había lista de espera para llevar el gaturro. entonces, ella, mientras tanto, les... se nos está cortando el audio, no te escuchamos, se congela tu imagen. otra historieta fuerte, no sé si espera. Ahora se escucha un poco, otra vez se congeló la imagen. Bueno, lamentablemente, estamos teniendo problemas con diseñar también, acá preguntan dónde se puede conocer y ver la experiencia de la que se habló de Ushuaia, yo no sé si está publicada, si hay algún trabajo o algún link donde verlo, a lo mejor Eugenia podrías si sabés escribirlo en el chat porque Paula me parece que no nos está escuchando, no sé si nos escuchas. Paula, ¿nos escuchás? Lo de... Sí, lo de... Instituto Sabato está en la página de ACPJ. Está en la página de ACPJ. En la página de la asociación pueden encontrar todas las ponencias que hubo con respecto a la agenda 2030 y específicamente la de... la de... el Instituto Sabato con su bibliotecaria Romina Virari. Bueno, este... Estamos viendo comentarios como que la agenda 2030 habla de inclusión, cómo debería ser en educación especial o usuarios con discapacidad diferente. Ahí tenemos mucho... Es otro tema larguísimo para tratar que seguramente lo vamos a tener que ver en otra con charla, pero si querés decir algo, Paulita, sobre el tratado de Marrakech o lo que quieras. exactamente, bueno, el tratado de Marrakech es la herramienta que nos va a permitir poder trabajar sin infringir la ley porque en realidad uno puede hacer accesible para sus usuarios, pero digamos que si lo necesitan un documento, un libro o una información, pero estamos infringiendo la ley, necesitamos que el tratado de Marrakech pueda aplicarse en nuestro territorio y la ley tiene media sanción, pero falta que el putado la trate y entre en vigencia, eso nos va a poder permitir trabajar ya sea en lectura fácil, en la traducción a braille, en lenguaje de señas y un montón de cuestiones que van a hacer que las bibliotecas sean cada vez más inclusivas, ¿no? La lectura fácil abre el juego a mucho más que personas con discapacidad visual y ciegas, sino que ya hablamos de otros tipos de discapacidades, incluso del analfabetismo, así que bueno, hay un montón de cosas que podamos incorporar desde las bibliotecas que seguramente vamos a ir conversando próximamente. Seguro que sí. Bueno, ya se ha cumplido nuestro tiempo, cualquier duda si quieren seguir dejando los comentarios en el chat, nosotros queremos agradecerle enormemente a Paulita por esta conferencia, esta ponencia que siempre nos hace conocer y nos hace aprender yo siempre digo que todos los días aprendemos algo nuevo, cada uno está en un tema determinado en la biblioteca y tiene años para aprender de lo que hacen otras bibliotecas de otras especialidades, así que siempre es bueno escucharlo. Agradecerle a todos los que se han unido a nuestra charla, pedirles disculpas por estos errores de conexión, pero que escaparon a nosotros porque no eran problemas del programa sino de la conexión y agradecerles los aportes que hicieron y están haciendo los colegas y bueno, decirles a Cristina, Rosita, Sergio que realmente también coincido con ellos en que es una etapa de cambio y vamos a tener que trabajar la legislación de todo tipo desde los planes de estudio, las leyes vigentes y bueno, hay mucho para hacer. Bueno, por suerte vienen muchos jóvenes como Paula que van a poder trabajar en todo esto que se viene, todo un cambio, toda una época nueva. No sé, mira, si querés aportar algo, Paula. ¿Tenés cerrado el micrófono ahí mismo? Bueno, yo muchas gracias. Yo me despido, les agradezco por la invitación y Ciela, siempre tu generosidad. Me hubiera gustado ir a verlos porque amamos Jujuy, sabés que nos encantan, nos han recibido siempre, la vez que habíamos estado, nos han recibido con mucho cariño, nos han tratado muy bien, así que Jujuy está en nuestro corazón siempre y en nuestro recuerdo. Así que bueno, volveremos a entrar por acá o por donde sea y debemos el abrazo que tanto nos gusta. Seguramente y bueno, a Paulita la vamos a volver a tener el 28 de septiembre con una charla sobre, con una componencia sobre lectura fácil que es todo un tema nuevo que también creo que todos tenemos que conocer, lenguaje claro, lectura fácil es importante porque es otro de los cambios que se vienen, o sea, a nivel no solamente educativo o de bibliotecas escolares, sino a nivel de todo tipo de bibliotecas, incluso los que estamos en jurídica también tuvimos charlas sobre el tema porque es un cambio que se viene a nivel global. Bueno, yo también me despido, Emilia, no sé si tenés algo más para aportar. simplemente darle las gracias a Paulita y a todos los colegas que nos han acompañado podríamos decir del norte a sur por suerte pedirle un poco de disculpa quizás por alguna desprolijidad pero es la primera vez que estamos debutando en esto pensamos que vamos a mejorar vamos a mejorar mucho y simplemente agradecerles agradecerles muchísimo y que nos quedemos con esta ponencia la atesoremos en las bibliotecas escolares. Gracias a todos un beso grande Paulita muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Será hasta la próxima. Muchas gracias será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.